¿Me dices cuándo ya estés haciendo streaming, por favor? Estamos, ¿no? Sí, doctora. Ok, gracias. A ver, bueno, muy buenas noches. Muchísimas gracias por participar en este workshop que está dentro del marco del proyecto Asociado con Empleos Verdes y Agricultura Sostenible con enfoque de género. En esta oportunidad me gustaría presentar a Javier Alera Lordemann. Él va a presentar la temática de la nueva regulación de la Unión Europea sobre deforestación cero, implicaciones sobre las exportaciones de productos agrícolas. Antes de dar la palabra a Javier, me gustaría leer su CV, el resumen de su CV. Javier Aliaga es un investigador con una trayectoria destacada en economía del cambio climático, agricultura, energía y finanzas sostenibles. Como investigador en INESAD, él ha realizado diversas investigaciones y publicaciones en revistas académicas arbitradas. Recientemente ha sido director global del Centro de Excelencia para el Clima y la Sostenibilidad, donde ha supervisado el desarrollo e implementación de estrategias de producción sostenible para pequeños agricultores a nivel mundial, integrando consideraciones climáticas y ambientales en la misión y operaciones de la organización en tres regiones, América Latina, África y Asia. Su experiencia va más allá del ámbito académico, ya que también se ha desempeñado como especialista en cambio climático y como consultor para diversas organizaciones internacionales en más de 35 países. Bueno, quisiera antes agradecerte, Javier, por haber aceptado esta invitación y ahora te cedo la palabra. Yo creo que tienes que cortar el screen. Muy bien. Perfecto. Muy buenas noches a todos y todas. Agradezco la invitación de INESAD para poder presentar un poquito esta nueva regulación que está saliendo y que todavía no es tan conocida y que por lo tanto es muy, muy relevante poder empezar a ponerla sobre la mesa que la gente que está vinculada con el sector agrícola y principalmente con el sector exportador se vaya familiarizando porque hoy, como les decía, no es un tema que esté muy, muy conocido, pero el próximo año les aseguro que va a ser uno de los temas que más se va a estar hablando en la región. Entonces, yo quisiera pasar a mi presentación por favor, me dicen cuando la vean. Sí, se la ve. Muy bien. Lo puedes conocer. Perfecto. Bueno, entonces, un poquito voy a empezar la primera parte contando qué es la regulación, todos los aspectos pues más generales, sus objetivos, alcances, etcétera. Pero la segunda parte ya es una parte más de pensar, de pensar fuera de la caja, de pensar qué va a pasar uno, dos, tres, cinco pasos hacia adelante porque es importante no creer que tenemos una bola de cristal, pero sí tener muy claro que existen posibles implicaciones de esta regulación y las estamos pensando y las estamos trabajando y estamos pues viendo ¿qué estrategias podríamos tener para adaptarnos y mitigar todos los impactos que podría tener esta nueva regulación? Entonces, ¿qué es la regulación? De la EUDR. Ese es el acrónimo que significa regulación sobre deforestación o productos libres de deforestación. como ven ahí yo he puesto un circulito dice instrumentos regulatorios es un instrumento regulatorio que apunta a la sostenibilidad es decir, lo que está buscando es esta regulación es que se genere sostenibilidad en la agricultura que los productos que lleguen a la Unión Europea no estén provocando ni deforestación ni degradación y esto tiene un marco político y regulatorio muy claro este instrumento regulatorio de sostenibilidad está bajo el paraguas de lo que se llama el Pacto Verde de la Unión Europea el Green Deal que busca que la Unión Europea logre neutralidad climática al 2050 es una meta que ha asumido el Parlamento Europeo y todos los países miembros de la Unión Europea de que al 2050 la Unión Europea va a tener neutralidad climática entonces para eso está desplegando un marco político y regulatorio que se llama el Pacto Verde y en ese marco se descuelga esta nueva regulación sobre productos libres de deforestación en realidad es un paquete esta es la primera luego viene una regulación orgánica y otras siete regulaciones más que irán saliendo de forma escalonada pero esta y la orgánica son las dos que van a llegar primero a la región y van a impactar de forma directa en el sector agrícola y en el sector exportador este marco este marco político y regulatorio del Pacto Verde de la Unión Europea se complementa con muchas regulaciones que ya existen en la Unión Europea una de ellas es la ley de debida diligencia que ya tiene varios años operando y tiene varias directivas directivas a nivel de país directiva a nivel ya de unidades microeconómicas directivas de reporte es un paquete de directivas que dicen como las empresas las personas los sectores etcétera tienen que mostrar debida diligencia y que es esto de la debida diligencia es una serie de mecanismos que permiten que permiten en términos muy concretos que las empresas identifiquen prevengan y mitiguen algunos aspectos negativos adversos respecto a los derechos humanos y el medio ambiente por ejemplo la debida diligencia apunta al tema de que no exista trabajo infantil a que exista respeto con el medio ambiente y otro tipo de criterios que están en estas directivas y obviamente la Unión Europea va a priorizar aquellas unidades empresariales que cumplan con estas directivas de debida diligencia es decir a este instrumento regulatorio de sostenibilidad que es la nueva regulación sobre deforestación cero hay que sumarle estas directivas respecto al cumplimiento de derechos humanos y ambientales como es un instrumento de sostenibilidad básicamente lo que está haciendo la Unión Europea es decir voy a trabajar un doble dividendo un doble dividendo porque me voy a alinear con el acuerdo de París que son los compromisos que ha asumido el país y prácticamente todo el mundo todos los países de ir reduciendo sus emisiones son estrategias de reducción de emisiones en el caso de la Unión Europea es la reducción de sus emisiones al 2050 alcanzar la meta de neutralidad climática y por qué doble dividendo porque ahí pongo en letritas AP más ODS o sea es el acuerdo de París más los objetivos de desarrollo entonces este pacto verde que va a desplegar siete regulaciones empezamos con esta sobre deforestación cero tiene este doble dividendo la Unión Europea está buscando obviamente que cumplir estos acuerdos que se ha comprometido en términos de reducción de emisiones pero también promover encadenar generar un puente una palanca de movimiento con objetivos de desarrollo sin embargo aunque como les decía la regulación no es muy conocida en el país y tampoco en la región he tenido la experiencia de estar trabajando de cerca con esta regulación en toda la región no es conocida pero ya están empezando a salir titulares como Brasil México Colombia Indonesia y otros 13 países están reclamando la Unión Europea sobre esta ley sobre deforestación y otro tipo de noticias entonces ya está empezando a generarse este caldo de cultivo y por eso pues me pareció interesante usar este momento para poder colocar la regulación sobre la mesa ¿cuál es el objetivo de esta regulación? ya lo he dicho es reducir la deforestación y la degradación de los bosques a nivel mundial porque la Unión Europea considera que la deforestación y la degradación son al menos o explican al menos el 10% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero de gel entonces la Unión Europea en el marco del acuerdo de París los acuerdos de cambio climático y los objetivos de desarrollo quiere tener este doble dividendo y apoyar a esta reducción de emisiones globales además que estamos en la década de las reforestas de la regeneración de nuestros sistemas de vida entonces eso es muy importante para la Unión Europea y la regulación lo que está buscando es garantizar y aquí hago énfasis en esta palabra garantizar que los productos que se comercialicen a futuro en el mercado de la Unión Europea Alemania, Francia, Italia, etcétera no estén vinculados no estén vinculados con deforestación o degradación es decir si un producto de la región de Perú, Bolivia, Guatemala pero también de África de Asia de Vietnam etcétera llega a la Unión Europea y la Unión Europea dice este producto tiene contenido de deforestación no lo van a dejar entrar entonces es una regulación bastante estricta ¿cuál es el alcance? y aquí ya vamos aterrizando un poco el tema y ahí pongo una flechita abajo con una manito que esté estirando el arco porque eso es el alcance cuanto más jalo la pita el alcance es mayor cuanto menos jalo la pita el alcance es menor esta es una estrategia o perdón es una regulación si quieren o la llamamos entre comillas una regulación de primera generación una regulación piloto está testeando está probando la regulación con algunos productos como soya cacao café aceite de palma madera y productos derivados de estos entonces ese es el alcance hoy que tenemos de esta regulación esos son los productos que van a estar bajo escrutinio de la Unión Europea si tienen algún componente de deforestación y por lo tanto no entran no acceden al mercado pero si ustedes miran abajo estamos en un alcance A con esos productos pero esta es una regulación de primera generación no es suficiente para cumplir los compromisos de la Unión Europea entonces esperamos que en los próximos años la Unión Europea extienda este acervo este lote de productos y tengamos muchos más productos y además es interesante porque la Unión Europea ya no está hablando del Pacto Verde sino está hablando del Pacto Global Verde y el Pacto Global Verde significa que Inglaterra también ya está trabajando en esta misma línea está desarrollando su propio marco político y regulatorio es probable que el 2026 Inglaterra la Unión Europea perdón el Reino Unido saque una regulación parecida sabemos que Japón también está trabajando en una Estados Unidos está trabajando en una Canadá también entonces sabemos que esta es una tendencia que no ha venido para como una coyuntura sino que esto va a durar es interesante también que de inicio la Unión Europea ha trabajado varios años para generar condiciones en su mercado local es decir los productores agrícolas de la Unión Europea y por eso ahora ha sacado la regulación una vez que ya ha generado las condiciones en su propio entorno y la idea de fondo es que pues los productores de América Latina de Asia y de África van a competir en igualdad de condiciones ante la Unión Europea en un enfoque de cadena de suministros para verificar si sus productos o no tienen deforestación bueno entonces estos son los productos soya cacao café aceite de palma madera y productos derivados y me voy al tercer punto ese que está en ese color celeste celeste cielo paseño dice la Unión Europea va a requerir información detallada claro porque la primera pregunta que uno se hace es cómo la Unión Europea va a verificar si el cacao que estoy mandando viene de una zona deforestada bueno pues esta es una regulación intensiva en información va a requerir información de las áreas deforestadas y va a requerir eso implica imágenes satelitales imágenes satelitales con un alto nivel de resolución imágenes satelitales con seis dígitos de regulación que eso no voy a entrar a los tecnicismos pero es un nivel muy alto de precisión va a necesitar reforzar trazabilidad y geolocalización es decir todos los productores el próximo año para poder ingresar sus productos a la Unión Europea van a tener que presentar un papelito que diga aquí está mi reporte de riesgos y mis resultados de geolocalización y si no lo tienen no van a ingresar al mercado entonces ¿en qué momento estamos de la regulación? ¿cuáles son sus antecedentes? la Unión Europea ya ha aprobado la regulación en abril del 2023 tenía que entrar en vigencia enero 2024 y se ha logrado una prórroga con muchas discusiones con el Europarlamento además ha habido un cambio de la Unión Europea que ha habido un cambio de gobierno que ahora está manejando otro país el gobierno creo que es Francia y al final se ha logrado pues retrasar un poco el inicio de la regulación para inicios del próximo año es decir la Unión Europea ha dado la flexibilidad que el 2024 todavía se tenga tiempo para que las unidades productoras trabajen en generar estos mecanismos de señalización que están cumpliendo esta regulación lamentablemente ya estamos a la mitad del 2024 no ha pasado mucho todavía todavía no hay muchos avances y la regulación que se ha aprobado el abril 2023 va a entrar en vigencia para todos los productores en enero del 2025 y para los pequeños productores a mediados del 2025 es decir los pequeños productores tienen un poquito más de tiempo ¿cuáles son estos tres pilares? la regulación es larga muy detallada muy técnica pero básicamente tiene tres pilares tres pilares eso que ven en rojo en verde y en lila el primer pilar es la demostración que tiene que ser un productor que está libre de deforestación y eso lo tiene que hacer con dos instrumentos geolocalización es decir todos los productores que quieran lograr que sus productos accedan al mercado europeo deben tener geolocalización de sus parcelas y tienen que presentar un reporte de riesgos donde este reporte de riesgos hace un análisis de esa geolocalización y empieza a dar alertas de si esta región tiene deforestación la deforestación ha crecido o la deforestación no ha crecido etcétera etcétera entonces al final ese reporte de riesgos asociado a la geolocalización le va a mandar una señal a la unión europea de este productor no ha deforestado puede ingresar o este productor tiene niveles bajos de deforestación pero todavía tiene deforestación o este 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 productor tiene altos niveles de deforestación entonces está absolutamente fuera no tiene posibilidades de reengancharse en el proceso ese es el rojito y además muy importante que el tema de verificar señalizar que un productor no está deforestando eso lo tiene que hacer de forma muy robusta es decir con satélite no lo no valen las auditorías no valen yo hice auditoría muchos me decían yo hice auditoría si me dijeron que no tengo altos niveles bueno está bien eso es un antecedente está muy muy bueno poder robustecer este reporte de riesgos con que yo tenga auditorías en campo verificaciones in situ pero la unión europea va a exigir imágenes satelitales ese es el primer el primer pilar el segundo es el cumplimiento de la legislación de origen es decir que la unión europea también dice la deforestación no es un tema de la unión europea es un tema del mundo y de todos los que han países que han signado el acuerdo de parís y han establecido metas de reducción de emisiones en lo que se llaman n d c o contribuciones nacionales determinadas son compromisos país de reducción de emisiones y los países tienen compromisos de reducción de emisiones en términos de deforestación por lo tanto también quiero que cumplan con las legislaciones de sus respectivos países regulaciones vinculadas con la parte agrícola pero también con la parte comercial regulaciones laborales porque esto está en el marco de la debida diligencia de derechos humanos ambientales es decir la unión europea va a exigir que para para que entren al mercado de los productos europeos no sólo tienen que tener geolocalización y un reporte de riesgos también tienen que presentar un instrumento de cumplimiento con la regulación país y todo eso se presenta en una declaración de debida diligencia y no son requisitos estanco son simultáneos es decir la unión europea va a hacer una verificación checklist cumple 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 tienen que cumplir los tres y si no cumplen los tres está en incumplimiento lo que se llama non-compliance y ese no incumplimiento significa según el artículo 3 de la regulación que no va a poder acceder al mercado ¿cuáles son los principales criterios y requisitos de esta regulación? bueno uno es que el año de corte es el 2020 es decir no vamos a la unión europea no va a verificar si hubo deforestación en el 2019 o en 2015 o en 2010 va a verificar que no existe deforestación del 2020 en adelante eso parece interesante sin embargo tiene muchas connotaciones la primera es que como les digo ya estamos en el 2024 pocos productores se han anoticiado de esta regulación y siguen existiendo procesos de deforestación entonces claramente están mandando una señal negativa y cuando se generen las imágenes satelitales el satélite va a detectar cambio un cambio en la parte en la superficie forestal que se va a atribuir se va a imputar como deforestación hay sanciones están establecidas a nivel general en la regulación pero todavía no se ha hecho el reglamento específico y eso son buenas noticias en el sentido que hay margen todavía para discutir pero básicamente las sanciones por incumplimiento no cumplir esos tres requisitos en simultáneo que les mostraba en la lámina anterior van a derivar en el peor de los casos en prohibición de comercializar los productos en la Unión Europea puede haber sanciones sanciones o multas que tienen que ver con productores que no tienen alta deforestación pero cumplieron parcialmente los requisitos va a haber algo de flexibilidad pero se los va a multar pero en un importante número que no cumpla con los requisitos y sobre todo si señaliza que tiene deforestación porque si lo muestran las imágenes satelitales pues la principal sanción es que va a ser prohibido de comercializar la Unión Europea en la regulación establece que va a apoyar con asistencia técnica y financiera todavía eso no está claro hay muchos intentos todavía no articulados de poder apoyar este proceso todo se ha focalizado un poco en el tema de apoyar a los productores en temas de geolocalización pero todavía no hay como una estrategia maestra de cómo generar las condiciones para que a la vuelta de la esquina enero 2025 mediados 2025 para pequeños productores pues estén en condiciones de cumplir este triple paquete de restricciones obviamente esto también tiene una enorme incidencia en generar condiciones para promover que las empresas puedan tener mayor trazabilidad de sus productos y cuidar su reputación y además esto va a ser revisado periódicamente tal cual está la regulación ahora la revisión sobre geolocalización y sobre conservación de las áreas forestales que no se vuelvan con vocación agrícola se va a realizar cada año es decir cada año los productores van a tener que presentar estos reportes si quieren acceder a la Unión Europea entonces ¿qué es esto de la geolocalización? ahí en la parte derecha ven una figurita entonces geolocalización es que con el satélite uno caminando por el por el perímetro de su parcela con su celular va a generar el perímetro y ese perímetro va a ser captado por un por un framework o por un marco de sistemas de referencias que se utilizan o que generan ese polígono o esa figura ese cuadradito que ven con distintas aplicaciones para geolocalizar hay muchísimas baratas free con mayor precisión con menor precisión pero básicamente aquí lo importante es que cuando un productor tiene menos de 3 hectáreas o menos de 4 hectáreas dependiendo de qué tipo de productor estamos hablando tiene que generar un punto de geolocalización se llama un plot un punto un solo centroide un solo punto de geolocalización pero cuando tiene más de 4 hectáreas o más de 10 hectáreas en otros casos tiene que generar un polígono que es un polígono es eso que ustedes ven a la izquierda que lo pongo en un circulito ya no es un cuadrado sino es realmente empezar a caminar por todo el borde de la de la de la parcela o de la finca para generar esa imagen y esa imagen en satélite se va a vectorizar y se va a generar un mapa de riesgos donde va se va a poder ver en qué medida o qué partes de la parcela están están afectadas con este proceso de geolocalización y esto es muy muy importante porque si ustedes miran ahí tengo varias figuritas alrededor de esa figurita con círculo hay otras figuritas entonces puede haber un productor que no ha genoal deforestado pero a 50 metros mío puede haber otro productor que sí lo ha hecho y si yo no tengo el polígono con seis dígitos mínimo seis dígitos y con todos los parámetros técnicos yo no voy a poder probar que mi parcela no tiene deforestación y voy a entrar en un problema de identificación voy a ser mal identificado mi vecino si tiene deforestación pero como yo no tengo el polígono con todas las condiciones técnicas no voy a poder probar que no soy yo quien está deforestando y por lo tanto voy a entrar en no cumplimiento de la regulación no voy a tener acceso al mercado bueno entonces un poquito cuáles son los impactos de esto si ustedes miran en este en esta lámina es un poquito dibujada mano alzada ven la parte roja ahí pongo uno pongo una superficie achurada en rojo que son esas esas zonas son zonas de deforestación zonas donde el análisis de satélite me ha mostrado que si existe deforestación y he deforestado el 2021 y he deforestado el 2022 o el 2023 esas áreas la producción de esas áreas no va a entrar al mercado europeo no va a entrar o sea no hay forma de de que entre porque ya está por encima del año de corte que es 2020 esa producción no va a entrar a la unión europea tendrá que buscar mercados eso va a tener importantes efectos en términos de pérdida de ingresos o de sanciones todavía no está claro si la unión europea va a permitir hacer remediación es decir reforestar esas áreas pero los los costos de reforestación son altísimos entonces no en muchos casos va a ser costo efectivo reforestar es decir esas áreas rojas prácticamente están fuera del mercado luego tenemos la verde el 2 entonces esa verde quiere decir que ahí no se ha deforestado antes del 2020 y que además tienen GIS tienen tienen geolocalización esas van a entrar al mercado y van a ser las prioritarias porque piensen con la lógica empresarial con la lógica de una cadena el producto al final llega a un retailer a un supermercado a una unidad empresarial y esta unidad empresarial va a decir lo más simple y lo mejor para mí es siempre comprar café cacao u otro producto de las zonas 2 porque las zonas 2 están más atrás de la regulación 20-20 y además tienen geolocalización eso contribuye a mi reputación yo estoy mandando una señal de alta reputación en términos de cumplimiento de sostenibilidad a la unión europea y por lo tanto voy a priorizar comprar cualquier producto agrícola bajo el paraguas de la regulación de la zona 2 y luego tengo la zona 3 que está en celeste que no han deforestado pero no tienen geolocalización o sea no han deforestado no han incumplido el criterio de deforestar pero no tienen geolocalización no tienen cómo probarlo por lo tanto esas parcelas van a salir no van a poder entrar el próximo año en un porcentaje significativo al mercado europeo y ahí los productores se darán cuenta de que bueno no hemos deforestado pero no tenemos la geolocalización entonces van a tener que incurrir en costos de cumplimiento para estar bajo el paraguas de la regulación para poder cumplir estos tres criterios que les mencionaba entonces esos productos esa área 3 celestita es muy complicada porque hay ahí un número significativo de productores y como les decía la unidad comercial en el retail del supermercado en Europa va a preferir del área 2 pero también puede preferir del área 3 entendiendo que esa área no está deforestada que el próximo año va a entrar pero como hoy lo está cumpliendo puede negociar precios más bajos al futuro entonces eso puede significar una pérdida en términos de potenciales ingresos para los productores siguiendo con los impactos si nos vamos otra vez al área 1 al área rojita pues esa producción no va a entrar a la Unión Europea hay zonas en Perú muchas zonas en Perú zonas en México como Chiapas zonas en Honduras en Colombia están todas identificadas ya se tiene claridad dónde están las zonas rojas los que se llaman hotspots de deforestación puntos calientes de deforestación todas esas zonas rojas no van a entrar al mercado puede ser entre el 20 y el 25% de la superficie total de producción de estos productos dependerá del producto pero en promedio digamos que un 20% de las superficies han sido deforestadas después del 2020 y no van a entrar al mercado europeo tenemos la zona 2 donde la condición ideal no han deforestado después del 2020 y además tienen geolocalización y eso es importante porque están mandando una señal al mercado de que ellos vienen cumpliendo con esta lógica de no deforestar que ya empezó desde el 2016 estos no son noticias nuevas ya desde el 2016 la unión europea avisó que iba a empezar con este proceso y hay organizaciones que se lo tomaron en serio y desde el 2016 2017 están trabajando bajo estos criterios eso esas organizaciones van a ser las que van a ser priorizadas van a ser los primeros en entrar al mercado son aproximadamente un 25% de la superficie total estoy hablando en promedio de todos los productos dependerá un poco de los productos pero más o menos el promedio es eso y las zonas en celeste las terceras zonas que no han deforestado pero no tienen geolocalización esos están en son aproximadamente un 50% un 50% de los productores están en esas zonas de indefinición y eso está bien en el sentido de que a principio cuando la regulación salió y se hizo el análisis de dónde estaban los puntos calientes de deforestación se pensaba que existían más productores en riesgo 50% no es poco pero sí se pensaba que era más el problema es que aquí existen costos de transición llamemos los costos de adecuación a la regulación principalmente los de geolocalización y eso está yendo muy lento sin entrar en mayores detalles pero yo les puedo decir que en promedio les puedo decir que el de este 50% menos del 10% está realmente tomando en serio ya iniciado el proceso es decir esperamos que para el próximo año exista un número significativo de productores en estas zonas celestes que no han deforestado pero no tienen cómo probar eso y van a estar con sanciones o no acceso ¿qué más? ¿qué más va a pasar? volvemos a ese polígono rojo verde celeste ahí hay una flechita negra que va a la cadena global de valor lo que al final del día va a pasar porque esto va a pasar el próximo año los productores se pondrán las pilas que localizarán ya se señalizará mejor quienes hacen esfuerzo desde el 2016 quienes lo están haciendo ahora y que zonas son rojas y no podrán todo eso va a cambiar los patrones de las cadenas globales de valor es decir las cadenas largas y las cadenas cortas se van a modificar sustancialmente va a haber países y empresas que van a aumentar su participación su cuota de acceso a la Unión Europea y hay otros que saldrán entonces eso va a implicar va a tener un efecto significativo en los flujos de comercio quisiera pasar al número dos y señalizar mejor ¿por qué? porque hay desde el 2016 les decía que hay pues grupos empresariales que han estado trabajando en cero deforestación han estado creando condiciones de geolocalización esos son los más demandados y son los que captarán más cuota de aquellos que no entren ya a la Unión Europea los rojos y parte de los celestes cederán su cuota a los que puedan señalizar mejor y eso esos países esas esas unidades productoras van a tener más participación y van a tener un rol más activo en la cadena global de valor pensando en el mercado europeo y todas las parcelas rojas y parte de las celestes que no puedan ya colocar su producto en el mercado europeo van a tener que buscar otras estrategias otros mercados posiblemente mercados en cadena corta otro cambio en los en los flujos y las rojas pues no acceden y eso es todo pero alrededor de esa zona azulita celestita pongo un circulito no todos son malas noticias entonces si hacia adelante los productores tienen que evitar deforestar para poder y expandir frontera agrícola para poder colocar sus productos en la unión europea pues eso los pone en un problema de que el rendimiento puede ser bajo no les alcanzan los ingresos etcétera pero esas zonas esas zonas que los productores van a dejar deforestar que van a conservar para poder acceder al mercado tienen salida financiera una es el canje de naturaleza por deuda es decir yo voy a conservar áreas y estas áreas yo las puedo volver un canje a nivel país el país tiene que apoyar a los productores y gestionar que esas áreas de conservación se vuelvan en reducción de deuda y esa reducción de deuda puede ir a los pequeños productores y medianos productores para fortalecer sus capacidades de producción sostenible para ayudarlos a que mejoren su fertilidad del suelo que regeneren el suelo que manejen mejores variedades etcétera etcétera y con ese mismo con ese mismo circuito financiero de conservación en un canje de naturaleza por deuda pues se podrá generar mejores rendimientos agrícolas mejor calidad del producto y poco a poco eso va a permitir que los productores puedan recuperar en una senda de sostenibilidad mejores ingresos otra alternativa aunque el país no lo reconoce son los mecanismos de mercado el país no reconoce los mecanismos de mercado pero también vinculado con la conservación pues hay la capacidad de aumentar el secuestro de carbón en suelo y generar certificados de carbón en mercados voluntarios principalmente ¿cuáles son más de estas implicaciones? esta cadena global de valor va a generar ganadores hay países no los voy a decir ya lo sabemos hay países ganadores porque ya tenían mucho avanzado de este proceso se quedarán con cuota de mercado sin embargo el desafío de geolocalizar de estar en cumplimiento país de hacer debida diligencia es un desafío de todos los productores pequeños medianos y grandes y por lo tanto prevalecerá una estructura competitiva es decir van a competir y van a cooperar los grandes productores los grandes países con mejores condiciones van a competir para quedarse con más cuota mayor participación en la cadena global de valor pero van a cooperar con los medianos y los pequeños para generar todas estas condiciones de geolocalización este cambio en la cadena global de valor va a implicar cambios en los mecanismos de fijación de precios eso implica riesgos también para la unión europea piense en un caso hipotético donde ningún productor cumple la regulación hay escasez absoluta en la unión europea el precio sube entonces hay estos riesgos pero también hay riesgos reputacionales de no cumplir con criterios de sostenibilidad todos rezamos que la regulación se estabilice y genere la sostenibilidad que está planteando porque en medio de generar una trayectoria de sostenibilidad también estamos generando cambios en el bienestar de la sociedad y este cambio en el bienestar puede significar pérdida de empleo pérdida de ingreso pérdida de calidad de vida de productores pero también de consumidores magnitud del problema 600 millones de productores 30 millones en América Latina 85 en África muchísimos en Asia más de 430 millones de estos 600 millones de productores el 80% son pequeños productores el 14% son medianos y el 6% grandes los últimos datos de la FAO STAT y estos pequeños productores proveen el 30% de la producción agrícola los medianos el 50% y los grandes el 20% es decir el problema está focalizado en los pequeños productores y en los medianos productores la regulación apunta a ellos ¿cuál es la magnitud del problema? bueno tenemos 15.5 millones de productores de café en el mundo 4.5 en América Latina 70% son hombres 30 son mujeres tenemos 8 millones de productores de cacao 1.5 millones en la región un poquito más tal vez 65% hombres 35% mujeres y aproximadamente 3 millones de productores de soya 80 hombres 20 mujeres es decir esta regulación va a impactar en que 18, 20, 23, 26 27 millones de productores eso es muy importante entonces ya yendo al país el país tiene entre 0.8 y un millón de productores según los datos del INE desde digamos un millón de productores el 35% es pequeño yo creo que es más pero bueno 35% los datos dicen que son pequeños 45 medianos y 20 grandes de estos productores hay entre 35 mil y 40 mil hectáreas de café entre 10 y 12 mil hectáreas de cacao y entre 1.2 1.3 millones de hectáreas de soya eso es significativo entonces aquí podríamos estar afectando 9 mil productores de cacao 50 mil de soya 30 mil de café estaríamos afectando en términos del acceso al mercado europeo entre 35 mil y 40 mil toneladas de café entre 5 mil toneladas de cacao entre 2.5 millones de toneladas de soya eso puede tener una enorme implicación y todavía estamos a tiempo tenemos hasta mitad del próximo año para que los pequeños productores puedan acelerar el proceso es un proceso muy lento ya llevamos un año de retraso y tenemos un año por delante así que la presentación era un poco para poner los antecedentes y ver en qué media podemos ayudar gracias por escucharme y cierro la presentación y si tiene alguna pregunta pues encantado de responder bueno muchísimas gracias Javier en realidad han comenzado a a a preguntar por chat hay varias preguntas entonces simplemente las voy a también tenemos personas en antes antes de eso también tenemos personas en Facebook las personas en Facebook también pueden dejar sus preguntas en la parte de mensajes entonces voy a voy a comenzar a hacerte las preguntas y si después alguien ya alguien quiere enfatizar en algún en alguna pregunta y comentario le cedemos la palabra ya pero yo creo que vale la pena ahora creo que las preguntas son muy concretas primero Rubén Collao preguntaba si en algún momento la quinoa puede verse afectada por la regulación voy a hacer unas preguntas para para que las respondas Harold Flores decía esa excelente exposición en Bolivia que entidades están o estarían acreditadas para emitir un reporte de geolocalización esa es la otra pregunta tenemos Fernando Rosales que dice gracias Javier por traer el tema al debate la pregunta la Unión Europea tiene datos base es decir con la Unión Europea puede determinar que una hectárea haya sido deforestada después de 2020 o antes de eso hay alguna base de datos o forma de conocer esta información bueno nos quedamos ahora con estas tres preguntas si gracias Rubén como decía esta es una regulación de primera generación con un lote de productos para ver cómo funciona la regulación cuán complejo es pero en una segunda generación van a entrar más productos yo no puedo hablar con la Unión Europea no sé qué productos vayan a entrar pero te puedo asegurar que aquellos productos que en el radar de la Unión Europea tienen altos niveles de deforestación o altos niveles de degradación de degradación de suelo como puede ser el caso de la quinoa si van a tener o si están en la mira no te podría decir si van a entrar en la segunda generación de la regulación cuando se actualice la regulación de aquí a cinco años que eso es lo que establece la norma o más adelante pero sí podríamos pensar que en un horizonte de mediano plazo la quinoa va a ser tomada en cuenta principalmente por los gatilladores de degradación sobre quién certifica en Bolivia la geolocalización no conozco empresas locales pero conozco muchísimas empresas internacionales en Alemania en Holanda en Francia en Inglaterra en España conozco una oferta de por lo menos 50 o 70 empresas que ya están ofreciendo este servicio de geolocalización porque la tecnología no es sencilla ya los satélites van sacando fotos pero estas fotos que van sacando pueden estar dañadas por sombras o por luminosidades en el momento de sacar entonces no salen bien las fotos entonces requiere modelos matemáticos algoritmos matemáticos sofisticados para limpiar esos problemas de sombra y además una vez que uno puede decir ah esta superficie ha cambiado de superficie boscosa a otra cosa ¿qué es esa otra cosa? ¿es café? ¿qué es zona agroforestal? ¿qué es? entonces ahí se requiere un desarrollo tecnológico en términos de inteligencia artificial para que se generen algoritmos de identificación que puedan mediante entrenamiento definir si esto es café o es cacao o qué es y cómo está cambiando entonces la tecnología hoy no está suficientemente madura los reportes primeros que han salido sobre geolocalización cuando se han empezado a hacer algunas pruebas en Honduras en otros lugares en África en Costa de Marfil con el tema del cacao que está muy fuerte allá muestran muchos falsos positivos es decir la tecnología no es estable ni a nivel internacional y respecto a la tercera sí la Unión Europea tiene un observatorio de deforestación y tiene mucha información porque básicamente el satélite sobre el cual se ancla toda la verificación es el satélite copérnico de la Unión Europea y si bien esta información es libre no tiene siempre la frecuencia o la calidad o los seis dígitos que se requiere hay varios problemas pero esa es la información y si la Unión Europea tiene más información pues la tiene para su uso personal para su uso propio porque un productor va a tener que tener su propia información y la Unión Europea va a acotejar con su base es decir la Unión Europea no te va a dar la base más detallada de su información porque ese es el instrumento de verificación regulatoria entonces vamos a tener que construir nuestra propia información Muchísimas gracias a ver hay aquí una última pregunta ¿quién debe hacer y presentar la georreferenciación de las parcelas? el productor la verificadora o el importador esa sería una pregunta es una buena pregunta adelante anoto sí a ver yo tenía dos preguntas que creo que son bien importantes bueno lo primero va a ser como tú dices una segmentación total una limitación que va seguramente decidir en que en las áreas los productores que tienen áreas deforestadas bueno puedan vender pero a precios más bajos sin embargo no sé se puede vender y eso es no sé si tiene que ver con la trazabilidad que mencionabas por ejemplo yo puedo vender carne a China y China procesa un poco no digamos Bolivia que tiene deforestación vende carne a China China procesa un poco y lo revende a Europa o la trazabilidad va a ir desde la carne ¿no? esa era una de mis preguntas y lo otro has hablado de algunos países que están entrando en esto ¿no? pero no sé si China o Estados Unidos que son también compradores importantes también estarían avanzando en esta en esta línea sí a ver lo primero y es una muy buena pregunta la primera ¿quién presenta el reporte de debida diligencia? ¿quién presenta el reporte de debida diligencia a la Unión Europea? es decir el reporte que me dice he sacado imágenes satelitales y yo no estoy deforestando desde el 2020 hacia adelante es el operador es quien coloca el producto comercial en suelo europeo él es quien presenta pero está presentando un reporte basado en imágenes entonces ¿quién saca las imágenes? ¿quién hace la geolocalización? la geolocalización al final del día la termina siendo el productor porque el productor está ahí está en su parcela sale y tiene y está ahí su parcela no son los operadores entonces los productores deberían recibir apoyo de la Unión Europea y de los operadores porque al final están en una cadena donde todos están buscando generar producción que termine en el mercado final a nivel de consumidor final pero lo que hemos visto es un fuerte efecto de freeride los operadores están esperando que los productores asuman el costo de geolocalizar y en la práctica eso es lo que está pasando los productores son los que están geolocalizando están generando la información esa información la va a compilar el operador y el operador es quien la va a presentar entonces eso es un tema bien importante esta regulación si bien tiene un enfoque de cadena no estamos viendo que exista el apoyo hacia atrás a los productores el apoyo genuino y no es que me ponga la camiseta de los productores me pongo la camiseta de la cadena que tiene que colocar productos en el mercado final y que si los productores al final del día no logran geolocalizar no acceden al mercado pues eso afecta a todo el mundo colocas menos menos producto en el mercado final y por lo tanto tienes menos ingresos entonces no es se está distribuyendo adecuadamente la responsabilidad a lo largo de la cadena y ese es un problema muy muy serio un efecto importante de free ride en mi opinión de los operadores a los productores sobre la trazabilidad gran pregunta también porque uno dice bueno mando mis productos a Estados Unidos otros mercados y ya está no al final si yo mando cacao a Estados Unidos y Estados Unidos lo manda a la Unión Europea la Unión Europea va a poder detectar va a poder detectar y va a decir me está llegando chocolate de Estados Unidos pero que viene de cacao boliviano con deforestación o de donde sea y va a detectar que no se está cumpliendo el criterio o sea no se puede no se lava no se blanquea la deforestación exportando y reexportando entonces es un mecanismo bien robusto y sobre China China bueno China es un mercado que no está todavía hablando de sostenibilidad Estados Unidos lo está haciendo de una forma un poco más más pausada para decirlo diplomáticamente dependerá mucho de quién es el próximo presidente de Estados Unidos tal cual fue el debate de ayer posiblemente Trump sea el presidente y posiblemente temas de sostenibilidad tenga menos peso en Estados Unidos esa es una alternativa para el mercado digamos si no se puede colocar en la Unión Europea pero las estrategias no están claras porque un tema en el que yo vengo haciendo mucha incidencia es la necesidad de empezar a estudiar los flujos de comercio cómo se van a modificar los flujos de comercio en cadenas largas y en cadenas cortas con esta regulación va a existir convergencia de la regulación cómo van a cambiar estos mecanismos de eficación de precios pongamos Brasil que es un país que ya tiene mucho más avanzado que otros países Brasil se va a quedar con cuota de mercado va a aumentar su poder de mercado va a cambiar la forma en la que se va a fijar el precio del café y del cacao pero para la Unión Europea son buenas noticias que también hay pequeños productores y que son un número significativo porque los pequeños productores van a empezar a competir y van a empezar a enfriar el precio entonces es ese mecanismo esas fuerzas de mercado no están claras y tenemos que empezar a estudiarlas para poder tener políticas comerciales políticas de precio y estrategias para los productores que sean alineadas atinadas con lo que está pasando y el 99% de lo que se habla ahora es ¿qué es eso de geocalizar? ¿dónde está la empresa? ¿cómo lo hago? todo el mundo está buscando la tabla de salvación pero esto va a cambiar la estructura completa de las cadenas globales y por lo tanto también eso es parte de lo que deberíamos tener en nuestra concepción de la política muchas gracias hay una pregunta es ¿cómo conjuga la regulación de la Unión Europea con los planes de manejo forestal? me imagino que es de la autoridad de bosques y tierras especialmente en territorios indígenas esa es una pregunta y la otra es una pregunta no sé si es una pregunta o comentario no sé si Katy está creo en Zoom si puede comentar su comentario que ha puesto está ahí habilitado tanto el sonido como el video si la tenemos por ahí a Katy ¿quieres que primero comente Katy o primero respondo la pregunta? tal vez las dos de una vez Katy no sé si puedes tal vez porque dice la Universidad Agraria M Santa Cruz y en el Gis en el CIMAR o algo así las imágenes hablan pero no está sí a ver vamos por la pregunta de Katy ha habido una encuesta regional de amplio alcance se ha hecho en Guatemala Honduras Nicaragua Salvador Colombia México Brasil Colombia etcétera se ha tratado de hacer en Bolivia no se ha podido ¿qué es lo que dice esta encuesta? que hay un 30% de productores que dicen que están familiarizados con las tecnologías de geolocalización y hay otro porcentaje un poco más 40% que dice que tiene geolocalización ¿cuál ha sido la segunda fase de este estudio? ha sido pedir hacer un muestreo de esta geolocalización y lo que hemos visto es que la geolocalización no cumple con los parámetros de presentación a la Unión Europea en un 90% es decir que gran parte de la geolocalización del trabajo de geolocalización que ya tienen los productores no cumplen los criterios principalmente en términos de resolución por lo tanto bueno que tengan esa experiencia pero en gran medida lo que estamos viendo es que van a tener que volver a hacer el proceso ya con todos los parámetros técnicos que la regulación demanda y los protocolos demandan para poder hacer esta verificación y sobre el tema de los planes de manejo bueno el segundo criterio el segundo lote de criterio o de criterios de la regulación dice que hay que cumplir las regulaciones país entonces cumplir las regulaciones país significa que todos los aspectos todos los aspectos legales e instrumentales como pueden ser planes y demás deben ser respetados por la regulación y que el país tendrá que delegar una instancia que valide que los productores están cumpliendo están cumpliendo con estas regulaciones eso todavía no se sabe cómo va a pasar eso es otro otro cuello de botella que va a ser bastante complicado pero sí si se tiene si se tiene planes forestales eso está dentro del marco político y regulatorio del país y la Unión Europea dice el país tiene que cumplir eso no existe no existe colisión en ese sentido entre marco político y regulatorio de la Unión Europea con los distintos países por ejemplo en Brasil si existe porque en Brasil hay un porcentaje de deforestación permitido por el propio país que es legal entonces ahí si hay una colisión en el marco político y regulatorio pero no es el caso del país bueno muchísimas gracias hemos tenido bueno casi dice que tiene problemas con el audio así que el CIMAR es un centro de investigación de manejo de recursos naturales renovables dice tiene los equipos y habían técnicos no sé tal vez si lo conoces bueno que los ponga a disposición de los productores muy bien ese es el el siguiente desafío bueno entonces agradecer agradecer mucho a Javier también agradecer a la cooperación cada día C.D.R.C. que él es el auspiciador de de estos eventos que nos está apoyando en estos temas que creemos que son tan tan importantes y tan fundamentales ¿no? yo ahora me encuentro en Chile y por ejemplo estos temas se está hablando muchísimo ¿no? estaba en grupos que hablando de de comercio y estos temas de de medio ambiente ya son temas de la de la agenda ¿no? como siempre los bolivianos tenemos que comenzar a hablar estos temas los economistas que en los círculos económicos estos temas todavía no están siendo de relevancia pero yo creo que son temas urgentes ¿no? agradecer a Javier y también agradecer a todos los participantes ¿no? y estaremos ya con con otras presentaciones igualmente interesantes y que tengan eh eh ustedes muy muy buenas noches muchísimas gracias a todos y buenas noches muchas gracias buenas noches